Buenas tardes Rosemary Tapia con mi recomendación de lectura recuerden que yo tengo en mi canal de youtube un segmento que leer recomendación de lectura esta vez les voy a recomendar un poemario panamá bajo la lluvia de melitón robles esquina la poesía de melitón me cautivó desde su primer poemario él se preparó antes de escribir con seminarios y tutoriales con uno de los mejores poetas de panamá salvador medina barahona eso unado al talento de melitón ha sido clave de su éxito hablemos de su poemario más reciente panamá bajo la lluvia temas variados lo mírico la nostalgia el tema social el ecológico y esta vez el poeta hace una mirada introspectiva y nos cuenta sus sentimientos es testigo de sus emociones en el tema social me llamó la atención la dignidad del indigente cuando le pregunta si ha comido y responde hoy tocayuno la poesía desde la miseria prueba al buen poeta ese poema evocó en mí emociones fuertes profundas esa persona no tiene nada lo ha perdido todo pero aún en esas circunstancias conserva su dignidad por otra parte me sentí identificada con el poema temporada de casa salí a cazar dragones en la noche y encontré algunos compañeros escupiendo fuego bajo mis pies por eso cargo mocacines de hielo contra las serpientes por eso no me derriban aún mis enemigos algunos se retuercen como lombrices algunos se paralizan con mi frío sobre su cuello momias dissecadas esta es la recomendación de rosmarie tapia panamá bajo la lluvia del poeta melitón robles esquina gracias